¿Argentina hará una limpieza en su plantel antes de la Copa de América del 2024? ¿La necesita realmente? Hablemos de uno de los últimos rumores respecto a la selección albiceleste de Scaloni. En estas horas, vi a varios periodistas, principalmente Esteban Edul, se comentó que Scaloni podría llevar a cabo una limpieza muy pronto en la selección argentina o al menos, según lo que dijo Esteban Edul, algunos potenciales cambios de apellidos para elevar la vara de competitividad en la Argentina. Y quiero hablar sobre esto, y quiero ser honesto con ustedes y quiero decirles lo que opino. Por eso quédense hasta el final porque va a ser un video donde no me voy a guardar absolutamente nada, donde les voy a decir todo lo que opino sobre esto, mis pensamientos, mis sentimientos con esta situación y por qué voy a contradecir a varias personas. En primer lugar, en las últimas horas, el propio Scaloni comentó que su problema no es con Chiquitapia, con quien tiene un buen vínculo. Podemos tomarlo como que hay una suerte de tregua pública en donde hacen las paces, se muestran juntos, bajan un poco el conflicto. En estas horas ya no hubo demasiados rumores respecto a su potencial relación rota. Por ejemplo, ayer se había comentado mucho, cosa que yo no me hice eco en el video de Membresía, antes de ayer que en la gala del sorteo de la Copa América, no se iban a sentar juntos porque no se llevaban, porque no se querían ni ver. La realidad es que la propia Conmebol decidió que todos los entrenadores se sienten uno al lado del otro, por lo cual no era una decisión del propio Scaloni de alejarse del presidente AFA. Sí, obviamente hay partes involucradas e interesadas, medios que capaz no tienen los derechos de televisación, le empiezan a pegar al presidente AFA, tengan o no tengan razón. Esto no estoy defendiendo a Chiquitapia y diciendo que su mandato es espectacular. De hecho, yo soy muy crítico de la gestión de Chiquitapia fuera de la selección argentina, e incluso algunas cosas del albiceleste también. Pero el propio Scaloni lo niega, entonces uno puede creer o descreer. Si vos le crees, hay otra cosa que comenta y es que es una decisión pura y exclusivamente personal de él y su cuerpo técnico, y que es algo futbolístico. Él quiere sentirse a la altura de la competitividad que muestran sus jugadores. Lo cual, el otro día también lo comenté, me parecía extraño viniendo del último entrenador campeón del mundo. Es muy raro que después de ser campeón mundial, al menos no sientas que estás a la altura del puesto, que te sientas parte o que te sientas un tipo capacitado para poder seguir por esa senda. Algo está pasando en la interna que no le permite a Scaloni decir estoy para repetir los logros. Ese algo, según la información que sale de Esteban Edul, periodista de ESPN, hermano de Gastón Edul, muy elogiado por muchas personas por su tarea cubriendo a la selección argentina. Pero aparte un periodista que suele tener información cercana, dijo que en estas horas Scaloni está planeando una reunión con Messi para poder hablar de cambios de nombre. Voy a hablar sobre esto. Antes de seguir con el video, por supuesto, te quiero invitar a ser parte de la membresía. Recordá, fueron borrados dos niveles para sumar uno más que unifique todas las ventajas. Por lo cual, pasamos de la cantidad de miembros que teníamos a tener un 60% menos. Se les reembolsó a todos el dinero, cosa de que puedan elegir si quieren o no ser parte de la nueva membresía. Me parece que está bueno, es lo más correcto. Así que si querés ser parte de la membresía vas a tener contenido exclusivo. Esta misma semana voy a subir el documental que no pude mantener en el canal, de 55 minutos, que es una suerte de documental que no se pudo terminar, un documental inacabado, porque va desde la previa de Argentina-Arabia Saudita hasta el partido contra Australia y la clasificación contra Holanda. Es un documental de 55 minutos que van a poder ver solamente las personas que están en la membresía. Además de algunos contenidos exclusivos. Así que si querés ser parte es muy económico y podés ser parte uniéndote acá abajo al lado del botón de suscribirse. Primero lo primero. No es que descreo esta información, pero me parece muy extraña. Lo primero. De los 15 titulares de Scaloni, te los voy a nombrar. Ibu Martínez en el arco es el único titular. Acuña y Taglafico son los únicos titulares en el lateral izquierdo. En el lateral derecho hay un solo titular y se llama Molina. En la sada central, titular, titular. Son Otamendi y Romero. En lo que es el mediocampo, titulares de verdad son Alexis McAllister, De Paul, Enzo Fernández. Y si querés sumar una más, Leandro Paredes. Una alternativa que siempre está es Exequiel Palacios, pero nunca entra más de 15 o 20 minutos. Y arriba, que podemos considerar titulares en algún momento. Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Leónel Messi. Sumamos a Nicolás González, el más discutido de los titulares. Para mí hay 15 o 16 tipos que podemos considerar que son, perdón la palabra de vuelta, pero quiero aclararlo bien. Titulares. Hay 15 o 16 en la selección argentina. Que se van repartiendo según las funciones que hay que cumplir, según los rivales que hay que neutralizar. ¿Perfecto? Bueno, de estos nombres, ¿a quién vas a sacar? O sea, realmente, ¿a quién vas a sacar? ¿Vas a sacar a Dibu Martínez del arco? ¿Vas a sacar a Otamendi? Siendo un pilar que Scaloni bancó hasta el Mundial. Sabiendo que capaz después de la Copa América lo podés limpiar. Porque posiblemente pase como a Di María que se va a ir. No lo digo despectivamente, sino diciendo, está bien, el recambio obvio es Lissandro Martínez. Bueno, Lissandro en algún momento va a entrar, seguramente post Copa América. ¿Vas a esperar a hacerlo antes? ¿Por qué razón? Tailafico, Acuña. Tailafico viene en buen nivel. Acuña, ¿lo vas a sacar? Está mal físicamente. Perfecto. ¿A quién pones? En el lateral derecho, Molina no viene bien. Perfecto. ¿Pero a quién pones? A Montiel que no juega hace dos meses. A Foyt que suele tener sus lesiones, pero tampoco tiene un rendimiento exageradamente positivo. ¿En el mediocampo a quién vas a sacar de los que están? A ninguno. ¿En la delantera a quién vas a sacar de los que están? No tenés lógica en eso. Entonces, para elevar la vara, el tema es discutir un tercer arquero. ¿Discutir un mediocampista que no entra nunca? A mí esta información me parece extraña. De vuelta, me parece un periodista con su información, con su data. La respetamos, por supuesto. Él debe saber de lo que habla. No digo que esté mintiendo. Pero pensando lógicamente me parece raro. Segundo. ¿Ninguno de esos hombres discutibles, ponele? ¿A quién discute más la gente? Ponele a Nahuel Molina, a capaz Marcos Acuña o Nicolás de la FICO en el lateral. Leandro Paredes, que me parece un momento mucho menos discutible que los anteriores. Porque la verdad que viene jugando muy bien en Roma. Cada vez que entra con Argentina lo hace bien. Arriba, el Autor Martínez. ¿Cómo vas a sacar al 9 del Inter? Ninguno de estos hombres son indiscutibles para Messi. ¿Quiénes son tipos muy cercanos a Leo? Rodrigo De Paul, Dibu Martínez, Otamendi, Di María. Otta y Di María parece que se van después de la Copa América o al menos uno piensa eso. De Paul le estás jugando muy bien con la Argentina. Dibu, sabemos lo que es Dibu. Se entiende lo que voy. De 16 nombres, no hay uno que sea realmente borrable. ¿Quién te dice? Nico González, por ejemplo. Hay que tener una charla con Messi para tener un recambio de Nicolás González. Cuando suele ser alguien del riñón de Scaloni. De alguien en quien confía el DT. Porque piensa que está en la calidad suficiente táctica estratégicamente. Como para poder estar como un futbolista importante de la selección. De hecho este año jugó más que Di María. Me parece extraño. Ya no solamente querer borrar a uno de los 15 o 16 titulares habituales de la selección argentina. En un año donde no hubo muchos titulares de Argentina. De hecho tengo preparado un vídeo en donde comparo 2022 con 2023. Y voy a traer datos sobre eso. O sea, que empeoró y que mejoró la selección argentina. Sale mañana. Entonces, no me parece. Me parece raro que haya una reunión con Messi para esto. ¿Cuáles son las posibles personas del plantel que pueden ser dejadas de lado? Armani. Un tercer arquero de la liga argentina que no está bien. Lógico que salga. Hay quien te dice Guido Rodríguez. Selección ahora estará tres meses afuera. Volverá recién para la fecha FIFA de marzo. Si no más adelante para lo que es la previa de la Copa América. Pero la verdad Guido está jugando bien en Betis. Es un buen mediocentro. De los más elogiados de la liga española. Pesela. Pesela hoy está en buen nivel en Betis. Está siendo querido. Ponele que lo querés sacar. ¿A quién traés? Si la verdad es que no le dan su oportunidad es a Facu Medina. A Ceneci. Cada vez que están convocados quedan en el banco. Alguno dirá Martínez Cuarta. Martínez Cuarta no es parte del grupo. Facundo Medina hoy es más integrante que Martínez Cuarta. Montiel que no juega nunca. Es entendible. Entonces si empezás a hacer una lista. Hay nombres que son lógicos. Armani como tercer arquero. Montiel no juega nunca. Foyt. Tenés que buscar una alternativa ahí. ¿Quién ponés de lateral derecho? Ese es el tema. Pesela Ponele. Un nombre de vuelta del riñón de Scaloni. Guido Rodríguez. Nombres como el caso, no sé. De Ocampos. Perdón que nombre tanto se dice River. Pero hay toda una camada de River que llegó a la selección y que son muy discutibles. No es que estoy justamente nombrándolos de River. No hay ninguno de Boca. Si hubiese de Boca, lo diría. Y si querés pensar que soy anti River, pensá. ¿A qué otro vas a borrar? O sea, si vos pensás estos cuatro o cinco nombres. Estamos discutiendo un tercer arquero. Un segundo lateral derecho. Estamos discutiendo un tercero o cuarto mediocampista en la lista de consideración. A Ocampos, que ni siquiera es quinta opción en la delantera. Salvo que Scaloni de repente quiera hacer un cambio, pero brutal en lo que es el equipo titular de Qatar. Y no nos estemos enterando. Y de repente Scaloni se vuelve a loco positiva, positivamente, lógicamente o no. Y saca, no sé, a De Polo, Enzo Fernández o Alexis McAllister. Salvo esas cosas que no la veo, pero para nada. No me parece que haya cambios de los que hablar con Messi para plantear de elevarla. Parece a mí. La vara competitiva puede subir si los jugadores empiezan a hacer su tarea de la forma magistral en que lo hicieron en el Mundial. Enzo Fernández no está al nivel del Mundial. Otamendi no está al nivel del Mundial. Molina no está al nivel del Mundial. Lautaro Martínez no está al nivel de la previa de la Copa del Mundo. Julián Álvarez tiene una sequía goleadora importante. Estos dos productos del sistema también. ¿De qué cambios estamos hablando? ¿Qué cambios van a hacer elevar la vara después de una charla con Messi? Me parece extraño. Y sí, algunos dirán, Garnaccio tiene que estar, coincido. Me parece una alternativa que no puede faltar en la selección argentina del futuro. Entiendo que quedó afuera de la última convocatoria como una especie de llamado de atención para que no se crea que ya es parte fija del grupo, sino que haga las cosas mejor. De hecho, sirvió porque empezó a jugar mucho mejor, a convertir, a asistir. Está muy picante, lo veníamos diciendo. Incluso en la fecha que no lo convocan, dije que había jugado bien. Y hay un apellido que para mí tiene que ser indispensable en la selección argentina actual para 2024. Y es Matías Oble. Me parece el mejor delantero argentino de la temporada. Mejor. Estoy diciendo, el mejor argentino delantero de la temporada. Matías Oble. ¿Quieren tomarlo? ¿Quieren decirme que es Julián? ¿Quieren decirme que es Lautaro? ¿Quieren decirme...? Díganme lo que digan. Pero el que vea a Matías Oble sabe que es el mejor futbolista. Y es un pibe. ¿Todo este quilombo es por Matías Oble o Garnacho? ¿O porque de repente querés meter nuevos pibes del estilo, no sé, Nico Paz, Luca Romero o apellidos que no son tan tenidos en cuenta por ser más jóvenes? La verdad es que me parece muy extraña esa supuesta charla. Quería hablarlo con ustedes. Esa limpieza supuesta que se va a armar o ese cambio de planes de apellidos. Quería comentarlo con todos ustedes como previa del video que voy a sacar mañana del 2022 vs 2023. Y ojo a ese video porque voy a hablar quiénes fueron titulares, quiénes no jugaron un minuto, qué cosas cambiaron, qué apostas fueron positivas, qué apostas no fueron positivas, qué esquemas se usaron. Absolutamente todo. Así que muy atentos. Los leo en comentarios, por supuesto, con toda esta temática y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material.